Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y a propósito pues de este treceavo mes que para esta fecha pues se habla bastante ya que el comercio se dinamiza, la mayoría de los trabajadores pues ya lo recibieron, otros que todavía falta y para los que ya lo recibieron y lo gastaron pues mi modo, pero para los que todavía no lo han recibido, queremos decirles que está con nosotros don Rubén Arriola, el de consultoría del gestor al consultorio. Y les va a dar esos consejos para no hacer esas compras compulsivas que siempre en esta fecha todos queremos y después no las utilizamos, pero bueno hay que estar atento pues a estos consejos que nos va a dar a conocer y que él pone en práctica y dice que le han dado buenos resultados. Buenos días don Rubén. Buenos días darling, buenos días los televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua, le deseamos a todos unas felices fiestas de diciembre, purísima navidad y año nuevo y le damos la gracia infinitamente a Dios por estar en esta revista tan vista a nivel nacional e internacionalmente. Estamos a la par de nuestra madre espiritual, la Virgencita María. Estamos en la novena y casualmente estoy a la par de quien nos cubre con su manto. Vamos a hablar de algo que se llama el aguinaldo. Años atrás cuando se dio esta ley, hace muchísimos años atrás, se llamó salario navideño. Entonces vamos a hablar de cómo hacer esa distribución y ese gasto de este salario navideño o aguinaldo actualmente para todas las personas que tienen trabajo fijo, sean estatales o la empresa privada. Debe priorizar uno, lo que es la salud de las personas de la tercera edad y si tienen niños y adolescentes enfermas, priorizar su salud de esas personas, o sea, comprar sus alimentos. En segundo punto, priorizar lo que son los servicios básicos, energía, agua potable, telecomunicaciones. Al decir yo telecomunicaciones, porque ahí está todo ahora, el internet, el teléfono convencional y si tiene una cuenta con un teléfono celular, también ponerse al día. Y ir apartando todo ese dinero para que después no esté pegando, como decimos popularmente, el grito al cielo. Otra cosa que debemos de tener muy en cuenta es también, cuando recibimos nuestro aginaldo, pensar en la reestructuración y reparación de nuestros sistemas eléctricos internos de nuestra vivienda para evitar que la factura no siga saliendo excesivo. Me refiero a la energía eléctrica. Otro que debemos de priorizar bastante son las deudas, priorizar los abonos y después, y con otro porcentaje, ya priorizar lo que es la comida y los entretenimientos. Hay que ver algo muy importante, que la gente recibe su aginaldo, su preciado mes y también le toca la quincena, le toca el mes o la catorcena o la semana. Y es el momento cuando a más dinero andamos, no debemos de ser muy expresivos con el dinero. Al decir expresivo, no exponerlo, contarlo en la calle, en lugares públicos porque andan amigos de los ajenos también. Y evitar caer en propaganda o divulgaciones que usted tiene de dudosa reputación. Si usted va a contratar un servicio o va a adquirir una deuda, leer una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces los contratos para evitar después también, me quedé colgado y no pude terminar de pagar la deuda que saqué en diciembre. Todo esto se debe organizar y se debe hacer una agenda económica dentro de los hogares sin olvidarse también de los gastos escolares, de los adolescentes y niños si los tienen colegios públicos o privados relativamente. Ahora, en este caso, digamos, hay muchas personas que compran por comprar, como decimos, porque después no le vas a dar uso. En este caso también vemos cómo tal vez el niño tiene bastantes juguetes y siempre te piden que quiere un juguete nuevo y a los días ya ese juguete pues no está en uso. En este caso, pues por eso están las recomendaciones. Enfocarse donde están esas necesidades que realmente se están necesitando o requiriendo. Y en este caso otros, pues también lo utilizan para pagar sus deudas de todo el año que adquirieron, digamos, tal vez por alguna necesidad y otros pues por tener o comprar X producto que tal vez querían lucir. Sí, mira, la gente para este tiempo se deja llevar por los impulsos. Esas compras compulsivas, esos contratos compulsivos que adquirimos, hay que revisarlos. Hay que tener mucho cuidado, hay que tocar, como dicen, los pies con la tierra, independientemente que andemos suficiente dinero en la mano o en la billetera o en el bolso de las damas, hay que tocar los pies con la tierra. Ahora, ¿cómo saber cuándo una persona pues es compulsiva? Tal vez no te das cuenta, todos los días compras o algo que no utilizas, pero para ellos es algo normal. Pero en este caso, ¿cómo explicarle que se está convirtiendo en una compradora compulsiva? Y en este caso, ¿qué recomienda a ustedes para irle bajando un poco? Mira, a veces tenemos los electrodomésticos que tenemos en la casa, están en buen estado. Y solo porque lo miramos en el stand de la tienda o miramos algo que nos gustó porque ya lo tenemos y creemos que se nos va a dañar o lo compramos simplemente por comprarlo. ¿Me gusta eso? ¿Lo voy a ir a comprar? No, eso no es así. Tiene primero, si ya lo tiene en su casa y está en buen perfecto estado, no lo puede comprar. O porque le gustó tal equis mudada, solo porque la miró ahí y usted ya tiene suficientes mudadas, tampoco. O sea, la compulsividad viene por aquello de que compro inesperadamente. No hay que comprar las cosas de repente porque se me ocurrió. No, hay que hacer un análisis primero, el costo, hay que cotizar cuánto vale, a ver si ya lo tengo y si ya lo tengo, ¿para qué lo volver a comprar? Porque también se ve ese problema. Yo ya lo tengo, pero en el caso de los juguetes de los niños, hay niños que tienen miles de juguetes, centenares de juguetes y le vuelven a comprar el mismo juguete porque al niño le gustó de nuevo. Entonces, eso no debe de ser así. Hay que educar desde la niñez hasta la adolescencia y la adultez para evitar esas compras compulsivas por impresión. Nosotros le decimos por impresión, pero técnicamente son compras compulsivas que nos llevan a tener inclusive costo en esta actitud que tenemos de muchas personas que son consumidores y usuarias. Es necesario, reitero, pensar, ver, oír y analizar si lo puedo comprar sí o no. En el caso de las promociones a través de las redes sociales o las electrónicas como nosotros lo conocemos, ¿cómo la persona debe saber identificar que no es una estafa? Muchas personas, aunque saben de que no han participado en ninguna rifa, siempre caen en dicha estafa. ¿Qué recomendaciones le dan? Bueno, nosotros le hacemos un llamado a hacer caso omiso a todas estas publicaciones que se dan en las redes sociales hasta que usted lo pueda contactar con la misma red social, que sí es real. Hay mucha gente que se dedica para este tiempo a la estafa electrónica, especialmente los mensajes de texto, de WhatsApp, Messenger, Facebook, incluso hay gente que te averigua tu correo y te mandan cosas que vos no has pedido. Y si usted está clara o claro de que no se ha apuntado en ninguna rifa, no ha pedido nada, no puede caer en esa estafa. Analice primero el código de salida o el código de entrada, quién lo llama y si es alguien conocido. Y si es una tienda que le está ofertando algún producto, contactar de que esta tienda se encuentre en Nicaragua, esté funcionando, esté abierta y evitar de esta manera caer en la estafa. Que mire que le vamos a depositar mil dólares, pero de adónde, si yo no los he solicitado. Que usted necesita que me mande tanto. Desde ahí que le están pidiendo un dinero extra, prácticamente es una estafa. Desde ahí que le dicen, usted se apuntó, usted es criador, o tiene la oportunidad de ganarse un vehículo, si no me ha apuntado en ninguna rifa. ¿Por qué voy a tener yo ese carisma de irme a apuntar, si no me ha apuntado? ¿Por qué voy a aparecer en esa lista? Hagamos coco, estimados televidentes. Hagamos, pensemos. No caigamos en las estafas electrónicas que son peligrosas, que después nos dejan, como decimos en buen lenguaje nicaragüense, nos dejan llorando, darling. ¿Qué recomendaciones, o mejor dicho, para las personas que quieren un mayor asesoramiento, dónde lo pueden contactar? A nosotros nos pueden contactar, donde fue la fábrica Rolter, ocho cuadras a lago, una y media abajo, en el barrio de Umitila, Lugo, distrito 4, o de la parada del Guapoyón, tres cuadras a lago, una y media abajo, en el mismo barrio de Umitila, Lugo, distrito 4. Y nos pueden contactar al 8680-7551 y al 8839-7768. Estamos atendiendo de lunes a viernes, y los días feriados, y los sábados y domingos, previa cita. Bueno, muchísimas gracias por esta importante recomendación sobre qué hacer con el aguinaldo, y pues no malgastarlo, como todos decimos. Así nosotros nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, Youtube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni, No, 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 no. Gracias.